Mayoría absoluta para Brahim Ghali. El actual secretario general del Frente Polisario ha ganado las elecciones para un tercer mandato del movimiento independentista saharaui. En una entrevista ha explicado algunos de los puntos fundamentales que defenderá durante su nueva etapa en el poder. Entre ellos la estrategia centrada en intensificar las luchas armadas que se debe, según él, a la violación por parte de Marruecos del Alto al Fuego acordado en 1991. Hemos entrado en un proceso en el 91 creyendo que estamos tratando con un mundo justo, un mundo que respeta sus compromisos, un mundo que respeta la legalidad internacional. Treinta años nos han demostrado todo lo contrario. Es una frustración. También ha hecho referencia al giro diplomático del gobierno español el pasado mes de marzo, con el que puso fin a su neutralidad histórica apoyando el plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara. El Estado español, para nosotros, para la normalización de las relaciones, debe rectificar y adoptarse y alinearse con la legalidad internacional. La entrevista se ha realizado en un contexto en el que el Frente Polisario celebra su congreso trienal, en el que Galí ha obtenido el 69% de los apoyos.